¿Qué tal? ¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a este nuevo video haul aquí en su canal de siempre. Star Wars Chile Collection. Ya y con la venia de la fuerza estoy recuperado. Les voy a comentar muy en breve, voy a entrar más en detalle quizá en algún otro video. Ya que este video espero que sea un poquitito más corto que de costumbre. Ya que solamente es para mostrar figuras en un video haul. Solamente mostrar algunas de mis últimas compras con motivo del May de 4, del 4 de mayo. Pero estoy retomando ya que hace unos días me sometí a una intervención de urgencia para extirpar un diente. Una muela en particular. Que la tenía rota con un tratamiento conducto fallido. Y que lamentablemente había generado infección. Por lo tanto hubo que sacarla. Estuve un par de días hablando como weón. Entonces no podía grabar videos. Y ahí entonces se me ocurrió la idea de subir el diorama de la batalla de Felucia que tenemos en Camino Jedi. Te lo voy a dejar a cargar en las tarjetas para que lo puedas ver. Es cortito. Y creo que quedó bastante bueno ahí Daniel. Y metió gran parte de la edición. Estuvo muy muy interesante porque además era un diorama que era de Frank. Pero ahora es de todo camino Jedi. Y ahora ya me estoy poniendo al día. Nos falta ponernos al día con el análisis de las figuras que salieron el 4 de mayo. Eso tengo que hacerlo. Lo voy a hacer durante la semana. Y también festejar con una sorpresita. Y que algunos ya la pueden haber visto en Instagram. Pero que la vamos a llevar a efecto para festejar los 20 años del episodio 2. Que se cumplieron ayer. 16 de mayo. Pero ahora para irnos poniendo al día vamos a ver este breve haul de figuras que pude comprar con ocasión de este día. Y tengo preparado otro video haul. Pero estoy esperando hacer los retiros en algunas tiendas correspondientes que voy a aprovechar de grabar. Entonces por eso quise hacerlos presencialmente. Pero esto me llegó a través de... Y lo voy a decir. Aunque no me están pagando por publicidad. Pero porque me tengo que quejar. Gran parte de esto me llegó a través de Replay. De Replay.com con una modalidad que yo aplaudo. Que es si compras hasta la 1 de la tarde de ese día. Las cosas te llegan el mismo día. Un envío rápido. Lo cual lo encuentro muy muy destacable. Pero no a costa de esto chicos. No a costa de que me hagan cagar el empaque en la misma tienda. Esto no es un daño de distribución. Esto es un daño porque le extirparon algún... Algún sello. Algún control de calidad. Alguna banda. O una etiqueta. Y la verdad es que quedó bastante mal. Además que van a ver cuando reele la figura. Van a ver adelante que está levemente a mal traer. Si ven esta situación. Quéjense. Quéjense chicos. Porque cuando uno paga por un juguete inclusive. Y uno paga por uno. En consideración a que está nuevo y sellado. El empaque tal cual como lo asegura la ley de protección a los derechos de los consumidores. Si forma parte de la oferta. Por lo tanto. Debe ser entregado en las condiciones pactadas. Es decir. Nuevo y sellado. Puede tener algún fallo circunstancial. Esto por ejemplo. Si esto es un costo de envío. Que tenemos que soportar. Ya sabemos que no nos puede. No nos va a llegar siempre 100% perfecto. Y debemos recibir la cosa en el estado en que se encuentre. Pero este daño. De esta envergadura. No estoy obligado a soportarlo señores. Así que. Queja pública. Contra Ripley. Porque ustedes saben como soy. Yo aplaudo lo que está bien. Y lo que está mal. Lo digo sin ningún tapujo. Y dicho eso. Y vemos que es la figura 207. Vamos a ver este tivo. Este tivo. Yo le tenía unas ganas. ¿Y por qué? Porque ya había comprado el Wicked. Y siempre yo he pedido. Que saquen más Evox. Para la colección Vintage Collection. Imagínense. En la colección Black Series. Que no tenemos. No tenemos Evox. Lo cual me parece sumamente grave. Y miren. Es una figura que yo esperaba. Bastante más. Cuando la reservé sobre todo. Pero entiendo. Me veo en la obligación de saber. Que no es una figura. No va a ser una figura de una calidad suprema. Pero. Veo que se ve bastante bien. Y tiene harto accesorio. Harto palos. Un cuchillo inclusive. Lo cual me deja tranquilo. Ya que si hay algo que estamos extrañando. Últimamente. De lo que son las figuras. Es. Por cierto. La cantidad de accesorios que iban a traer. Así que estoy conforme. Lo que no estoy conforme. Es que está subiendo el precio. De las Vintage Collection. Para mí en demasía. Miren. Está costando en Replay. 21. Y en general. Ojo. Algunas. Las tiendas de coleccionismo en general. Se están salvando. Por ejemplo. Eh. Wyvern. Eh. La cacería que hicimos. Recientemente. Que te la voy a dejar ahí arriba. En las tarjetas también. Eh. Y que Wyvern. Si cuida. Sus precios. Está tratando de no subirlos. De un porrazo. Para que podamos tener. Los precios más antiguos. Por lo menos. Durante un cierto lapso de tiempo más. Aquí no hicieron eso. Subieron todo de una. Así que bueno. Ya pueden ver que es algo que. Nos está complicando un poco. A nosotros los coleccionistas. La siguiente figura. Fue una oferta. Que me hizo mi muy estimado amigo. Daniel de Camino Jedi. Y que yo. No la podía rechazar. Ah no. Esto se lo voy a mostrar después. Si. Porque. Antes quería mostrarles una figura. Como por partida doble. El emperador Palpatine. De El regreso del Jedi. Ya vamos a ir con la figura que. Me trajo Daniel. Me trajo hace. Un breve rato. Así que. Aproveché de mostrarla acá. En este video haul. Y esta figura. Yo la quería hace rato. Sí o sí. Ya sea en su forma de. Con el trono. Ya que esta figura es un. Reempaque. De lo que es el trono. Del emperador Palpatine. Por supuesto que. Mucho más caro. Mucho más exclusivo. Pero no estuvo tan difícil. Artas personas. Ya desde el año anterior. Le han podido hacer sus revisiones. Respectivas. De hecho. Una gran revisión de esta figura. Que te recomiendo. Es la de mi amigo. Carlos Cano. Te voy a dejar acá. Espero la. En pantalla. La portada. La miniatura de ese video. Para que. Vayas a verla a su canal. Pero me encantó. Y saben por qué me encantó. Por la tela que usa. Porque es una tela. La que supera con creces. Trajes que han utilizado. Que ha utilizado el emperador Palpatine. En otras figuras. Por ejemplo. La del episodio 1. La amenaza fantasma. O también. La más antigua. Del episodio 3. Revenge of the Sith. Este traje se ve estupendo. Espero también. Que tal cual como. La foto. Ahí atrás. Ah. No se ve. Tonto hueón. Marco. Y aquí tampoco. Es que se vea tanto. Pero bueno. Espero. Pero malditos precios. De verdad. Me desespera esta cuestión. ¿Por qué no pueden poner los precios acá abajo? En la. No se. En el. Tapando el Hasbro Disney. No se. Pero bueno. Lo que podemos ver ahí. Y lo que se pudo ver en la caja de tío. La caída que tiene este traje. Se ve bastante buena. Bastante cercana a lo que vimos en el episodio 6. Ah bueno. Y dicho sea de paso. Esta figura la compré doble. En replay. Porque quería tener unos sellados sí o sí. Aunque tendré que elegir cuál esté menos dañado. Porque de nuevo. El control de calidad. El cuidado. No solamente en la entrega. Sino que también. Al sacarlo de bodega. En la tienda. Fue muy. Muy. Negligente. Si. Fue muy descuidado. Así que no. No estoy contento. Pero bueno. Voy a elegir uno y sacarla del empaque. El rostro chicos. Me encanta. Y ojo. Un datito importante. Que lo. Lo mencionamos hace un tiempo. Cuando hicimos el análisis de estas figuras con Seba. Hace varios meses hicimos ese video. El rostro acá. Es distinto. Al que se utilizó en el set exclusivo con el trono. Y eso. Me encantó. Me encantó. Porque al menos. Si lo íbamos a sacar en cartón individual. Que es un movimiento súper predecible. Dicho sea de paso. Bueno. Háganle alguna modificación. Lo cual me deja súper súper contento. Ahora sí. Vamos con la figura que me vendió Daniel. En oferta. 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 Yo ya la tenía. Pero no iba a rechazarla. Porque quería tener una doble para poder abrir la otra. Miren. Miren. Chicos. A Soka Tano de Mandalore. Curiosamente. Curiosamente. Esta figura está muy difícil de encontrar en tiendas básicas a día de hoy. Porque lamentablemente se acabó y no se resurteó. En cambio la Soka de Corvus Vintage Collection no está tan compleja. Hoy cuánto polvo está levantando esta Lightbox. A lo que iba chicos. Disculpen. La Soka de Corvus. En algunas tiendas. Como Mirage. Como Iryon. Está más fácil de encontrar. Lo que hace que esta posibilidad que me presentó Daniel de venderme esta figura. No la pudiera rechazar aunque quisieran. Ya la analizamos preliminarmente en el canal. En un video short. Que te voy a dejar acá arriba en las tarjetas para que los puedas ver. Lo hicimos con Ceba el año pasado. Pero ahora por supuesto que voy a tener una revisión completísima de esta. Una de las figuras que al menos yo más tiempo esperé por poder maniobrar. Y como última consideración. Puta que estoy impresionado con ese color tremendo. Con ese color azulado total. De los abuelos de la Soka. La verdad es que va a ser una revisión muy muy entretenida. Y para concluir. Este pequeño juego. Yo les dije. Debe ser bastante rápido. Fanáticas y fanáticos. Vamos con dos figuras sumamente especiales. Que van a en un par de semanas se van a tomar el canal. Ya que vamos a protagonizar uno de nuestros famosos y clásicos. Versus. Entre Vintage Collection. Y Black Series. En primer lugar. ¿Qué les presento? Les presento a el Boba Fett de la Sala del Trono. Deluxe. Por supuesto. Porque el que me pueda decir que es una figura deluxe. Haciendose acierta en los comentarios. Se gana un dulce. Dicen que es mejor tener un amigo que tener Isabel. Realmente. Todavía no lo logro entender. Pero bueno. La figura se ve muy bien. La figura se ve estupenda. La cantidad de accesorios que tiene. Uff. Me gusta mucho. Me gusta. Me gusta. Esta es la figura número 2. De Star Wars The Book of Boba Fett. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Se ve bastante bien la armadura. Mucho mejor que la armadura que nos luce. La figura de Cobb Band. Eso generó mucha polémica. También la vamos a analizar. Pero observen. Miren. Faldón bueno. Muy similar a la Sokatano Black Series. Recuerden esa revisión. Si no la vieron. Se las voy a dejar acá arriba en las tarjetas también. Muy similar a este pantalón. Y el jetpack. Es bueno del Boba Fett del retorno del Jedi. No hay mucho que hablar ahí. Y me gusta que venga sin casco. Sin el casco. Con el casco removible. Porque por fin permite tener una mayor. Una mayor prolijidad al momento de diseñar el casco. Recuerden. Que el primer Boba Fett. Deluxe. Del año 2021. Venía con el casco puesto. No se podía remover. Y venía bastante. Bastante achatado. Mucho menos ancho. Mucho más flaco. De lo que le corresponde. Así que aquí. Se hizo justicia. Me hubiera gustado ver un poco más de accesorios. Pero bueno. ¿Qué más vamos a pedir nuevamente? Si ni siquiera nos pueden decir que es una figura deluxe. Y ya se imaginarán cuál es la siguiente figura. Esta sí tiene una historia un poco más interesante. Ya que todavía no es tan masiva en Chile. Como pudiera parecerse en las ventas que hacen las tiendas virtuales. Y además que ya la vieron por aquí. No soy tan hueván tampoco. Así que la vamos a presentar sin rodeos. The Book of Boba Fett. Boba Fett de Tatooine. Figura de este estilo. Una figura deluxe también de Vintage Collection. Vintage. Preocupantemente diría yo. Está copiando la idea de figura deluxe de Black Series. Cuando en realidad no son similes. Para empezar. Las Black Series son mucho más lantescas. Por lo tanto acá agregar un accesorio más sumado al tamaño de la figura. Ya te permite sostener que es deluxe. Acá en cambio es una figura chica Vintage normal. De hecho esto podría ser perfectamente una figura en una burbuja. Entonces eso me preocupa un poco. La diferencia entre figura deluxe acá. De nuevo en mi ignorancia porque todavía no la abro. Y una figura normal Vintage. No es tan grande como la pretendida diferencia entre una figura. Deluxe Black Series. Y una regular de Black Series que a veces incluso traen un accesorio. O no Obi-Wan Kenobi. Anakin Skywalker. Y demás. Sin embargo veamos el contenido de la caja. Es una de esas figuras. Que se está volviendo muy popular en el último tiempo. Que no puedes decir a priori. Que es inferior a la Black Series. Porque por ejemplo acá ya trae más accesorios. Trae dos cascos de Stormtrooper. Porque son súper ad hoc con respecto a lo que vemos de Boba Fett en The Book of Boba Fett. Valga la redundancia. El rostro si lo pueden observar bien. Se ve inclusive con un mayor realismo que el Black Series. Parece que Black Series tiene problemas con los pelados. ¿De quién hablas? ¿De quién? De la vez. Tenga cuidado. Es que si no aprovechas eso. Porque el rostro de verdad como que le queda muy redondo. Quizá excesivamente. Y este. Miren. Lo encuentro que se ve bastante, bastante bien. Eso me gusta. Me gusta que exista ese debate. De qué figura puede ser mejor. Si la Vintage o la Black Series. Pero esto serían las adquisiciones que realicé con el motivo del May the 4th. Y este no es el único haul que van a ver dentro de las próximas semanas. Ya estamos terminando. Y me gustaría que me dijeran cuál fue la adquisición. O las adquisiciones que más les gustaron. Y cuál es la que no me habrían recomendado comprar bajo ningún respecto. Para no extenderme más. Muchas gracias por haber visto este video chicos. Ya estaremos con una nueva revisión. Y también con el homenaje que Attack of the Clones se merece por este 20 aniversario. Estoy trabajando en un video subante especial. Donde estrenaremos ciertas nuevas modalidades. Porque yo les dije. Les voy a traer este año más y mejor contenido. Y también me gustaría aprovechar de hacerle una publicidad. A lo que es la más reciente revisión del canal. Como es Aura Sing de The Black Series. Esta figura. Que se ve bastante infravalorada. De hecho lo está. No ha tenido la recepción que yo hubiera esperado. No tiene tantas visitas. Me gustaría si pudieran apoyarla. Les voy a dejar acá arriba en las tarjetas el link. Para que puedan ver esta revisión. Y les digo. Les va a servir. Tiene conceptos súper, súper interesantes. Si te gustó este video. Recuerda regalarme un me gusta. Y comentarlo. Para que pueda seguir escalando posiciones. Y el algoritmo de YouTube nos recomiende. Cada vez más gente llegue a este contenido. Y si es que te gustó este y otros videos. Te invito a suscribirte. Ya que estamos sacando mucho contenido periódicamente. Y mucha gente que no. O sea que ve los videos. No está suscrita. Y me ayudaría un montón. También activa la campana de notificaciones. Aquí al lado del botón suscribirte. Para que esta plataforma te avise. Cuando yo suba un nuevo video. Y recuerda seguirnos en Instagram. Somos Star Wars Chile Collection. Y también a nuestra agrupación de Camino y Edi. Los quiero mucho. Nos vemos mañana en otro video. Que la fuerza nos acompañe. Siempre. ¡Suscríbete al canal!